Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy trataremos la Rusia zarista, es decir, cuando todavía no había estallado la Revolución Bolchevique ni existía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿A qué podemos decir de este tipo de monedas? Pues bien, primero, que son muy baratas, son muy fáciles de conseguir. La más espectacular, por ejemplo, esta de aquí, la suelo encontrar por 30-40 euros, teniendo en cuenta que es, por ejemplo, de 1794, que se ve bastante bien. Fijaos el canto, qué maravilla. Pues que tenga esta edad, digamos que tenga esta antigüedad, y valga poquito, pues fantástico, ¿no? Al que le gustan las monedas, le gusta que sean baratas, porque entonces puede tener más, ¿de acuerdo? El que quiere especular, bueno, eso ya es otra cosa. O, por ejemplo, pues el que quiere tener todos los modelos, pues claro, algunos serán caros. Pero si disfrutamos igual de un año corriente que de un año raro, de una ceca común, disfrutamos igual que de una ceca rarísima, pues bueno, pues Rusia es una excelente opción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pues Rusia, en su época, digamos, monárquica, lo que tiene son zares. La palabra zar es una derivación de kaesar, zar, o sea, zar, zar, kaesar, o sea, de cesar. Es bastante curioso esto. ¿Y cómo podemos identificar las monedas rusas, no? Bueno, pues en general las podremos identificar muchas veces porque tienen esta doble, esta águila bicéfala. No es el único país en el que podemos encontrar esto, ¿de acuerdo? También a veces, por ejemplo, en Austria. Pero bueno, digamos que si veis este tipo de bronces con águila de dos cabezas, bicéfala, pues tiene pinta de ser Rusia, ¿de acuerdo? Bien, ya lo veis que son monedas muy antiguas. Esto igual, no sé, igual me ha costado 10 euros, o sea, no me ha costado más. Y fijaos, es una moneda de 1.700, si leo bien, 55 o algo así, o 1.735. O sea, muy antigua, ¿de acuerdo? Está escrita en alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico es parecido al griego. Esto se debe a que cuando fueron cristianizados, en esa época, la parte oriental del Imperio Romano utilizaba el griego como lengua, digamos, común, como lengua de, digamos, oficial. Entonces, pues claro, fueron cristianizados en lengua griega. Es bastante curioso. Entonces, la mayoría de letras se parecen a las del griego que, pues, muchos hemos estudiado, a lo mejor, pues, en nuestra etapa escolar. ¿De acuerdo? Yo que sé, en bachillerato, por ejemplo. Entonces, se parece mucho. Si sabéis griego, si hicisteis un poquito de griego en el instituto, en la escuela, pues, entonces, podéis medio leer el ruso. Otra cosa es entenderlo, ¿eh? Pero leer algunas palabras o adivinar qué pone ahí, a veces se puede, ¿de acuerdo? Bueno, no me entretendré en las inscripciones porque, primero, no están muy bien conservadas. Y, segundo, pues, tampoco soy un especialista, ¿eh? Pero, bueno, ya lo veis, que esto es la típica moneda rusa, ¿de acuerdo? Ya veis que en cada pata sostiene ciertos elementos simbólicos, ¿no? Aquí parece que sostenga un cetro, entiendo. Y aquí un globo crucífero, es decir, el globo terrestre, el orbe, y con una cruz, ¿eh? O sea, está haciendo alarde de cristianismo. Y entre las dos, entre las dos cabezas, se puede observar aquí algo que es como una corona, ¿de acuerdo? Es una corona. Bueno, ya lo veis, monedas del siglo XVIII, fáciles de encontrar. Además, pensad que Rusia, pues, como dice el chiste, ¿no? Hay mucho ruso en Rusia. Entonces, pues, es relativamente fácil encontrar monedas rusas. A mí me encantan, porque son extraordinariamente rudas. Las encuentro en esta época. Fijaos aquí, por ejemplo, el canto, ¿eh? Esta especie de red. En España se usaba el cerrillo. Supongo que en Rusia, pues, debían usar algún tipo de técnica similar, ¿eh? Para hacer el acabado del canto. Y, fijaos, ¿no? Pues, tenemos aquí todo de motivos vegetales. ¿No? Aquí pone... Bueno, no tengo ni idea, ¿vale? Lepta, depta, no lo sé. Supongo que hace referencia, pues, a los copecs o a los, entre comillas, ¿no? A monedas más humildes que un copec. Pensad que las monedas, en general, se devalúan mucho con el paso de los años. Por tanto, pues, bueno, es normal que tengan denominaciones que luego, pues, van perdiendo valor. Fijaos, 1737. Yo cuando veo este tipo de letras así en cirílico y tal, y fechas antiguas, y sobre todo, la omnipresente águila bicéfala, pues, ya sé que es Rusia. De estas, no sé, me encantan. No es que tenga ninguna predilección lógica, digamos, por Rusia, pero, bueno, siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Su simbología. Y ya os digo, esta rudeza, ¿no? O sea, es impresionante. Estos son monedas, pues, fijaos, de la época de Felipe V, ¿no? Pero en versión rusa. O sea, es algo espectacular. Vamos a ver alguna más. ¿De acuerdo? El que sepa detalles de todas estas cosas, pues, fantástico, ¿eh? Aprendemos entre todos. Yo entiendo este canal no como lucimiento personal. De, buah, Dibernumis, es un sabio erudito, lo sabe todo. Ni tampoco para lucrarme, ni para que digáis, hola, es millonario, tiene colecciones de piezas carísimas. No, no, nada de todo eso. Soy una persona normal, tengo un sueldo, me voy gastando una cantidad modesta cada semana o cada mes. A veces hay temporadas en las que nada de nada. O sea, que mi colección la puede tener cualquiera. O sea, el único mérito que me atribuyo un poco es que colecciono desde pequeñito. O sea, pues, ahora ya debe hacer unos 40 años. Tengo 48 años, pues, colecciono desde los 8, más o menos. Entonces, pues, claro, me ha dado tiempo a acumular, pues, bastantes piezas. Pero piezas normalitas, ¿eh? O sea, que son muy bonitas, ¿eh? Yo las quiero todas. Son mi familia, mi segunda familia. Pero digamos que, bueno, que entiendo que no son monedas de millonario. Bien, pues, fijaos, aquí otra vez. Esto debe ser, supongo, la denominación de valor de la moneda. Y 1751, ¿eh? Fijaos, otra vez la rudeza y el águila, ¿eh? Fijaos, cada águila está coronada por separado. Es muy curioso esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Y la corona, ¿eh? La corona, pues, del zar, supongo que debe ser, ¿eh? Recordad, ¿eh? En los países del este son ortodoxos, ¿eh? Entonces, pues, la religión es importante para ellos. Ellos tienen una versión de la religión mucho más conservadora que la nuestra. Incluso de ideología yo diría que son mucho más conservadores. Solo hay que ver, por ejemplo, en general, ¿eh? La posición que tienen los políticos respecto a temas, por ejemplo, como la homosexualidad, ¿no? En Occidente se es mucho más permisivo, tolerante... Son palabras que insinúan que es algo malo, ¿no? Entonces, no me gusta mucho utilizarlas. Intiendo ser neutro, digamos. Se acepta la homosexualidad como una opción de vida en Occidente. En cambio, pues, en estos países no tanto, ¿no? Por ejemplo, solo hay que ver todos los follones que hubo en Rusia con el tema de la homosexualidad. Mientras se hacían las olimpiadas de invierno, etcétera, ¿eh? Bueno, yo qué sé, las políticas que se hacen en Polonia. O sea, el bloque del este, en general, es más conservador. Bien, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una moneda de 5 copex. Enorme. Ya lo veis aquí, motivos vegetales. Esto así tan adornado que veis bajo la corona son las iniciales del zar o de la zarina. ¿De acuerdo? Ahora no entro en quién es quién porque tampoco no soy un especialista. Pero bueno, yo aquí, si me entretuviera en mirar la fecha, pues, vería quién era el zar o la zarina. Y esto sería la inicial, ¿eh? La inicial así muy caligráfica. 1.794. Esto es bestial, es enorme, ¿eh? Ya lo veis. Bien, si la giramos... Estas son fáciles, he de tener. ¿Veis? El águila bicéfala, aquí con un escudo, ¿veis? La vara esta, el cetro, el lobo crucífero, ¿eh? Y aquí, pues, la designación. Aquí yo creo entender con mi falso ruso, porque yo lo que puedo leer es griego, pues pone copex, ¿eh? Y aquí me parece que pone pente o algo así, ¿eh? O sea, 5 copex. Me parece que pone algo así. Aquí las águilas se ven súper bien. Esta es una pasada, ¿eh? O sea, estas, las de 5 copex, valen la pena. Al menos tener alguna, porque es muy espectacular, ¿eh? Bien, vamos a ver alguna ya un poquito más reciente. Fijaros que siguen con la costumbre esta de poner la inicial. Esto es una... Yo diré que es una P. Pues será de Pedro o alguna cosa así. Y esto es de 1 copex. Fijaos la corona. Son monedas muy austeras. Son monedas muy austeras. Fijaos, 1798. Y bien, aquí lanzo preguntas al público. Estas letritas de aquí son marcas de CK, son marcas de ensayador-grabador. A ver si alguien me lo dice, porque así aprendo. Esto estaría bien, ¿no? ¿De acuerdo? Son monedas muy austeras. En general, las monedas, no solo las rusas, sino las nórdicas, son muy austeras. Fijaos, esta lo dice muy claro. 2 copex o algo así, dice. ¿De acuerdo? Ya lo veis. Con la coronita y tal. Esta está muy guapa, ¿eh? Fijaos el escudo. Aquí se ve maravillosamente, ¿eh? 1811. O sea, en plena guerra de Napoleón. Es impresionante, ¿eh? Los detalles, se ve el plumaje en las alas, en el cuello, ¿eh? De las aves. Esta es impresionante. Esto es brutal. Pues esto me costó una ridiculez. Pues no sé si 10 euros, 8 en su momento, ¿eh? Ahora a lo mejor me pedirían 20. Pero bueno, que seguiría siendo poco. Fijaos, esto ya, hay un salto aquí, ¿eh? Quiero que os fijéis. O sea, estas monedas, ya aquí ya se ve, esta está bastante mal conservada, ¿de acuerdo? Pero fijaos la rudeza de la moneda de la izquierda y, en cambio, la de la derecha, que ya se ve que ya es una acuñación más mecánica. Esta se ve más artesanal, ¿no? Es un poco como lo que ocurre con las monedas de Fernando VII, ¿no? Hasta 1833 y luego ya con las de Isabel II se observa que ya son como mucho más perfectas, ¿no? Supongo que las máquinas hacían aparición en el proceso de acuñación y entonces pues ya eran como más clónicas, ¿no? Todas las monedas. Bien, pues estos son fenómenos internacionales. Entonces, el que no colecciona monedas de todo el mundo no ve estos detallitos a veces, ¿eh? O pierde perspectiva global porque solo sabe, pues, yo que sé, España o su comunidad autónoma o su ciudad, ¿no? Entonces, es bonito coleccionar un poco de todo y ver que los fenómenos, pues, son paralelos, ¿no? Transcurren paralelamente, pues, en muchos países distintos. Y aquí, pues, se ve que las monedas, pues, ya las acuñan, pues, con una perfección de máquina, ¿no? Fijaos aquí, 1854, ¿eh? Y dice dos OPEX o algo así. Vale, aquí el águila bicéfala, que la pobre está... parece más acéfala que otra cosa porque la pobre está muy borrada. Pero bueno, el reverso este aquí se ve muy bien. Bien, y aquí una pequeñita, que esta también es interesante. Fijaos, es de medio, ¿veis? La fracción 1 barra 2. Medio COPEX, ¿eh? 1899. ¿Lo veis? Y hay muchas letritas por aquí. Esto, pues, bueno, sería interesante a ver si alguien, pues, nos dice qué es. Y esto de aquí, pues, fijaos que esto es la inicial del zar y aquí hay un 2. Si os fijáis, por 1899, yo supongo que debe ser, pues, Nicolás II, y entonces esto debe ser una especie de N y el 2 de Nicolás II, ¿eh? Especulo, ¿eh? Lo estoy diciendo a ojo. Yo creo que por las fechas, pues, debe ser así. Pero ya me corregiréis si no es el caso. Bien, otro ejemplo. Fijaos aquí, ¿eh? 1899. Un, yo diría que pone aquí COPEC, COPECA o algo así, porque debe estar declinado, ¿eh? No sé ruso, pero tiene pinta de que declina. Y luego aquí, pues, ¿veis? Otra vez los símbolos se mantienen con el paso de los años. ¿Lo veis? Águila bicéfala con el cetro y el globo crucífero, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, bueno, nos dice un poco, pues, que es una moneda rusa, ¿eh? Rusique o algo así, ¿eh? Lo suele poner. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otra parecida, esta de aquí. ¿Lo veis? Esta se ve muy bien, ¿no? 1913. Fijaos, ya se está acercando, ¿eh? La revolución soviética, ¿eh? La revolución de blancos contra rojos. Fijaos. Esta está muy bien conservada. Estas son monedas muy baratas, de verdad. O sea, es insultante. Bueno, no, es maravilloso, más bien, ¿no? O sea, es perfecto que valgan tan poco. Y bien, moneditas de plata también de estas épocas, ¿eh? Fijaos, 10 copex. Es el mismo modelo, más o menos, 1908. Rayitas, ¿eh? Para evitar que la limen. Y, pues, el águila bicéfala. ¿De acuerdo? Si le veis ligeras manchitas verdes, pues esto es del óxido, ¿eh? Esto es el típico ejemplo que a veces os comento, de que está en un álbum y entonces se ponen verdes, ¿no? Entonces, antes de hacer el vídeo, me lo he encontrado bastante verde, porque estaba en hojas de plástico. Y entonces, pues bueno, pues con un trapito, pues le he ido sacando. Y aún la dejaría mejor, ¿eh? Pero bueno, ya, para mí así ya es suficiente. Ya lo habéis visto, 10 copex. Y aquí 15 copex. 1914. Esta está bastante bien. Yo diría que hasta tiene brillo original. Fijaos, está muy chula esta. Ya lo veis, ¿eh? Es impresionante. Muy bonitas, ¿eh? Las monedas rusas. Son preciosas. Y aquí una de 20 copex, también de 1914. ¿Veis? Aquí es mucho más evidente el óxido. Esto es porque la plata no es pura. No es plata 999. Sino que tiene... La plata es un metal bastante blando. Y entonces, pues para que tenga más dureza... Para que resista mejor, digamos, el roce de las manos y no se desgaste rápidamente... Pues le ponen, por ejemplo, cobre para que se endurezca. Para que la aleación sea más resistente a la circulación. Por tanto, pues es normal. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿eh? O sea, tenemos los 10. Lo veis, ¿no? Los 15 y los 20. O sea, es muy alucinante que hay una moneda de 15. No sé, desde el punto de vista de un español, que nunca existen este tipo de fracciones. Pues es bastante curioso, ¿no? Y bien, aquí esta es la última que os muestro. Fijaos ya que para los valores más grandes, pues aparece la cara del mismísimo Zar. En este caso, Nicolás II, ¿eh? Ya lo veis aquí... Nicolás me parece que pone por aquí, creo... Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Ahora me tendría que... Emperador me parece que pone aquí, emperador. Aquí está diciendo emperador. Aquí hay el 2. Y yo diría que aquí dice Nicolai. Nicolai II, emperador. Y esto porque sé algo de griego. Entonces, al saber griego, pues puedo leer algunas de las... De las inscripciones que hay por aquí. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya lo veis. Aquí tenemos al pobre Zar Nicolás II. Supongo que sabéis cómo acabó. Digamos, quería ser general de sus propias batallas. Se empecinó en liberar varias guerras a nivel internacional. Y todo esto, pues iba generando gasto público y pobreza, miseria y muertos en la guerra. Encima, las derrotas militares de Rusia, que se ve que eran muchísimas... Fijaos aquí el canto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya lo veis, ¿eh? También es constante, ¿eh? O sea, estos detallitos son muy bonitos. Esto para un especialista, pues lo disfruta. Pues claro, todos estos fracasos reiterados en las políticas de Nicolás II, pues generaron una fuerte oposición. Y cuando se dio cuenta, pues se le alzó el país en contra. Entonces hubo una guerra y al final, pues la perdió. Y el triste final, lo digo no porque perdiera la corona, porque mira eso, ¿qué le vamos a hacer? Sino porque acabó él fusilado y con toda la familia, ¿eh? Se los bajaron, creo, al sótano de una casa donde estaban ya retenidos y les dijeron que iban a hacer una foto, todos juntitos allí. Y bueno, la foto no. Lo que hicieron es que les repartieron balas a todos ellos. Entonces, pues, se cargaron a toda la dinastía de los Romanov, que eran los tares. Y nada, pues nada. Fijaos que aquí es una denominación de 50 copex. 50 copex, dice por aquí. 1899. Y esto es una gama, ¿no? Una G. ¿De acuerdo? Ya lo veis, ¿eh? Esto es muy espectacular. Aquí hay muchos escuditos. Supongo que deben ser heráldicos y nos dicen el linaje y tal. No sé, son muy bonitas. Son espectaculares. Luego, toda esta simbología quedará borrada del mapa, pues, por el yunque y el martillo soviético. Y otro tipo de símbolos que ensalzaban el pueblo y no, pues, a la familia del zar, digamos, al zar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, durante la etapa de la URSS, los símbolos serán muy distintos. Eso os lo dejo para otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero fijaos qué cosita, ¿eh? Que cuando la Unión Soviética, entre comillas, se desmorona, deja de ser comunista, etc., pues, retoma los viejos símbolos. Y no solo vemos, por ejemplo, a Putin rodeado de la pompa dorada en el Kremlin, sino que además, por ejemplo, pues, se deja ver con líderes religiosos ortodoxos. Se ha recuperado un poco la figura del águila bicéfala, etc., ¿no? O sea, han vuelto un poco a cierto tradicionalismo, ¿de acuerdo? O sea, que los símbolos, ya lo veis, son más sólidos de lo que muchas veces nos damos cuenta. ¡Hasta la próxima!